El profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Juan Bazant, señaló que los grandes problemas del transporte público en las ciudades del patrimonio mundial no son los de bajos ingresos como los autobuses y microbuses, sino aquellos de ingresos medianos y altos, que alcanzan casi el 90% del total de los automóviles que circulan en las ciudades y con problemas para estacionarse, pues la gran mayoría de estos provienen de la periferia y municipios conurbados. La otra parte del problema son los vendedores ambulantes que le restan capacidad a la circulación vial y eso detona, las ciudades se van quedando aisladas por el congestionamiento, por la falta de estacionamiento, si eso va deteriorando los inmuebles que hay ahí. Uno de los principales problemas que tiene una ciudad es justamente el transporte, pero figúrense ustedes, no es el transporte de bajos ingresos, no son los autobuses, el problema es los ingresos medios y altos, es el 90% de vehículos que entran a la ciudad, al centro de la ciudad y que no tiene lugar donde estacionarse, ese es el problema. En México, ciudades como Mérida, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalapa, entre otras, el congestionamiento es por la falta de estacionamientos públicos que trae como consecuencia el deterioro de los centros históricos desde su percepción visual hasta en infraestructura. Lo anterior se complica más con el comercio informal en dichas ciudades. Estos centros requieren de un rescate gradual que sea funcional en términos sociales y económicos, asimismo complementados con actividades de las universidades, oficinas de gobierno, iniciativa privada, entre otras, a fin de generar empleos y actividades que no solamente se concentren en el centro de cada ciudad, sino en sus alrededores. Los comerciantes dejan de ubicarse ahí y empiezan a desplazarse fuera porque nadie llega a comprar, o sea, llegan cantidad de vendedores ambulantes a meter, pero nadie llega a comprar, nadie de ingresos medios y altos que son los que están comprando ahí. Entonces, aquí es el dilema que tenemos que resolver de volver a empezar a ser habitable una ciudad. Entonces, no nada más es resolver el problema de transporte, sino la habitabilidad de los espacios, la habitabilidad de los edificios. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.